Bueno, estamos acá con Ramiro, Ramiro tiene un emprendimiento, está en la parte justamente de lo que tiene que ver con los foodtrag, el foodtrag de Ramiro es schnauzer, lo vas a encontrar primero al ingreso del predio de aquí de la isla 132 en la parte de foodtrag y bueno, la particularidad de ofrecer cerveza artesanal patagónica de Berlín, justamente un emprendimiento nacido allí en Bariloche para todo el país. ¿Cómo andas Ramiro? Bien, ¿vos? Bien, disfrutando, en principio... Cansado, pero disfrutando. No, no cansado todavía, no me quedan dos días más, pero bueno, disfrutamos de una cerveza en particular esta, me comentaba tu socio amigo que es una cerveza roja. La All, All Ale, que es una cerveza roja de seis maltas caramelizadas, tiene unos toquecitos de vainilla, es alicorada, es grado, digamos, 7,5 en alcohol. Pero es una cerveza suave, no es amarga, tiene varios premios, Berlín tiene varios premios con esta cerveza, muy buena. La verdad que muy buena. Ramiro, bueno, te invitaron, participás de esto, es la primera vez que venís a... Sí, nosotros ingresamos acá al paseo del foodtrag este año, o sea, esto ya lleva un año cumplido más o menos con todo... Bueno, ahora que estamos todos los carros, que se cerró el círculo, a partir de diciembre, digamos, estamos todos ya, que somos nueve, nueve foodtrag, estamos fijos acá, sí, todo el año. Perfecto. O sea que no solamente en la fiesta de la conferencia, No, nosotros estamos fijos acá todo el año, sí, abrimos en la temporada de lunes a lunes, sí, decimos, somos una gran familia ya de foodtrag, digamos, y se cerró. Nosotros fuimos los últimos en ingresar, ya somos nueve. Bien. Así que... ¿Se acompaña la cerveza con choripán? Nosotros lo que hacemos, la parte de cocina, es choripán gourmet. Bien. Sí, nos orientamos por la parte del gourmet, bife de chorizo también gourmet, todo en sándwich, ¿no? Con pan artesanal, sí, y después hacemos papas. Y bueno, con el lado de la cerveza, bueno, hicimos varios... Cuando arrancamos el proyecto, empezamos a ver qué cerveza era la que tenía que ir. Bueno, probamos, probamos, probamos. Bueno, habíamos tenido un contacto con la gente de Berlina en octubre, noviembre. Y bueno, finalmente terminamos cerrando con ellos. Nosotros lo que es la cerveza es exclusiva de Berlina. Bien. Sí, por eso, bueno, en el foodtrag se ve mucho lo que es Berlina. No somos franquicia de Berlina, pero tiramos la cerveza de ellos en exclusivo. Si no tenemos otra cerveza que no sea de Berlina. Digamos, el distribuidor acá en la zona es Romero, ¿sí? Romero Hijos. Y bueno, nosotros les compramos a ellos. Que son distribuidores directos de Berlina. Bien, es una cerveza muy buena. Sí, sí, es una mejora de cervezas artesanales del país. Una de las pioneras, digamos. Pioneras, sí, del 2004, sí, que ellos arrancaron con esto. Y bueno, cada vez se fue haciendo más grande y es lo que es hoy gigante, ¿no? Bueno, ahora trasladándonos ya a la parte, digamos, empresarial. ¿Cómo se manejan durante el año? ¿Están acá, me dicen, pero los pueden convocar para otros eventos? Sí, sí, yo ya te digo, arrancamos en diciembre con esto. Es un proyecto que tengo de socio con mi hermano, Hernán. Sí, yo soy, bueno, Hernán y Ramiro que soy yo. Bien. Estamos, sí, todo el año acá, pero bueno, estamos queriendo ver de empezar a salir a un otro tipo de evento. Porque claramente acá en la zona hay muchas fiestas, muchos eventos de dos, tres días. Así que bueno, por lo pronto estamos acá fijo. Sí, como haciendo la primera experiencia en esto. La verdad que es algo muy lindo, donde encontrás un montón de gente que también está igual que vos y aprendiendo y otros que ya tienen más experiencia. Pero bueno, es un día a día, todos los días vas aprendiendo algo, siempre te falta algo. Me lo dicen chicos que tienen Fugtrak hace 10 años y dicen, siempre te falta algo. Pero bueno, nada, acá estamos todos los días. Hoy por hoy en la temporada estamos todos los días, de luna a luna, excepto que se parta el cielo. Lo bueno de Berlina, por ejemplo, lo mencionaba también tu hermano, que no es una moda, digamos, como hay en el país, de la moda de la cerveza artesanal, sino que es de una característica ya, ¿no? De la Patagonia. Sí, aparte, bueno, yo creo que acá en Neuquén ya es cultural. Quizás en otras partes del país puede llegar a ir arrancando recién. Yo creo que en Neuquén ya es algo cultural el tema de la cerveza artesanal. No es una moda, digo, hay gente que toma cerveza artesanal y no toma una cerveza industrial. Y bueno, en este lugar es donde más se toma, creo, cerveza artesanal porque somos varios donde los que vendemos cerveza, ¿sí? De hecho hay carros netamente cerveceros como es Crafter y los amigos también de Clover y Crafter que son netamente cerveceros. Bueno, nosotros tenemos lo que es cerveza y también lo que es gastronomía. Pero bueno, yo creo que en Neuquén ya es una cultura, como te decía. Bien, Ramiro, bueno, por último, ¿alguna página en Facebook? Sí, tenemos lo que es Facebook y Instagram. Bien. Que para los dos es lo mismo, es schnauzer-fugtrack. Sí, ahí nos pueden ver. Bueno, vamos subiendo fotos, videos. Bueno, ahora que se usa mucho el Instagram, hay muchas historias que van subiendo hasta los propios clientes. Y bueno, siempre las vamos subiendo también nosotros ahí para que las vean. Y bueno, nada, ahí en la página o en el Instagram, cualquiera de las dos, nos pueden contactar. Si paramos cualquier tipo de evento, estamos abiertos a seguir caminando por este nuevo emprendimiento que arrancó con mi hermano. Y nada, estamos muy contentos. Hoy, bueno, la fiesta de la confluencia, también una experiencia nueva porque es la primera vez que vamos a estar en la fiesta de la confluencia. Así que, nada, bueno, acá estamos. Bueno, nos quedamos, Ramiro. Gracias por convidarnos a esta All Ale. All Ale. Roja. Roja. Correcto. Seis maltas caramelizadas. Perfecto. Y con tono de vainilla. Sí. Muy suave, muy rica. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, Ramiro. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Gracias. 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 Gracias.